Disculpen, perdón, lo siento Oye, fíjate, Po Perdón, mete la panza Uy, lo siento Mi perdón ¿Qué? El maestro Uwey elegirá al guerrero dragón ¡Estoy! Todos, todos, corran, vayan al palacio de Jalen Uno de los cinco recibirá el rollo del dragón Hemos esperado mil años por esto ¡Llévese su plato! ¡Es el mejor día en la historia del Kung Fu! ¡No se preocupe, solo corran! ¿A dónde vas? Al palacio de Jade Pero olvidas tu carrito de fideos Todo el valle estará ahí Y tú le venderás fideos a todos ¿Vender fideos? Pero, pa, se me ocurría que tal vez... ¿Sí? Se me ocurría que tal vez... Ajá Podría vender los panes de frijol Se... se van a echar a perder Ese es mi hijo Te dije que ese sueño era una señal Sí Qué bueno que lo soñé ¡Soy un gorero de Kung Fu! ¡Soy un gorero de Kung Fu! ¡Sambien yo! ¡Ay, de carajar risos! ¡Sus! ¡Sus! ¡Suscríbete! ¡Ánimo! ¡Ya casi! ¿Qué? ¡No! 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 Lo siento, Po. Te traeremos un recuerdo. No. Yo me traeré mi recuerdo. Es un día histórico. ¿No es así, Maestro Uwey? Sí. Uno que temí que no viviría para ver. ¿Están listos tus estudiantes? Sí, Maestro Uwey. Debes saber, viejo amigo, que a quien elija no solo le traerá paz al valle, te la traerá a ti. ¡No! 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 Gracias por ver el video.